¡Woo! ¿Va a choclar el ciclito? ¿Aquí va? Sí, la verdad es que... Se los de verdad, cabrones, aquí vengan a pelear Se va a arnear el pebe, ¿qué es el güelo? ¿Qué va a pasar? Ahí era el niño Cuando yo estaba chiquito y que no tenía traje, hacía eso Ya lo vieron otro en la oficina Se partieron en qué puntero ¡Ah, hombre loco! Es la pura pila, ¿no? ¿Cuánto valen las cajitas? La pura calcamonía valía 100 pesos La calcamonía del Kingworth o Nexden Si quieren engervar, tomen furadan No, no, con furadan es muy peligroso Se pueden morir ¡Eh! Gente, pues en este video también quiero mandar un saludón Para mi compa ¡Arremángale! ¡Cállate, güey! La tira de bueno para manejar los fotillos ¡Chabrones! ¡Qué rollo! ¡Pues aquí les inicio un video más para el canal de YouTube! Voy a ir a darle comida a una vaca nomás Voy a ir a darle comida a una vaca nomás Y estos viejones van a acompañar el compa Chito y el compa Changelito ¡Vengan a ver el video, chabrones! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ven! 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 cerramos ahorita, estamos al tiro que gusto tener motos grandes que gusto tener motos buenas la tira no sube? si sube pero va a estar bien chingo no, 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 no te la cambio y cuanto mas? no, 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 no no es porque te chingo, tu vas a andar diciendo después vas a andar llorando a quien lo compra chanquelita esta gente a quien lo compra chanquelita esta gente esta bien lurio ya dije esta bien lurio esta bien lurio no al lado de mexico en quien hay que ir hasta arriba no? no hay que ir hasta arriba para abajo no, si no de este? y que es este? son bien cargado gente bien cargado de gente bien cargado de gente así es que la puerta no hay que ir no hay una vaca adentro dale esta como trae ella dale pues vamos a ir con la compa chanquelita vámonos vámonos la que esta la vaca la que acabo ayer esta otra esta perro el filito va unos arrancones ahi esta vayra se dijo que se vuelan con el chingada guerrilla mi labrio ahora si le anda jalando me gusta el wey jajajaja si no tanto se mira jajajajaja si le anda queriendo este si le anda queriendo este? y se lo has de ver traído cabrones que vengan a pelear jajajajajaja se va a arnear el pegue aquel wey lo que va a pasar No tienen talento, la neta Y tú también, cabrón Yo qué te hago Te voy a meter al pinche y tambude agua, la neta Ay, no, cabrón Ay, babosa Le da miedo al agua, nomás le dije que le voy a meter al agua Y ya cerrajó, era Medioso Ay, cállate Mi totero Ya quedó morida No, está viva todavía Bueno, no me fui a levantar Ahí fue a darle comida ahorita En la mañana Parece que viene Bien imperativo Atrás, atrás Todo, todo, todo Todo, todo, todo No hay que venir Vente, vente, vente Ahí rime el niño Cuando yo estaba chiquito y que no tenía trama Hacía eso Pues por eso porque Mi tisito casi no tuvo La va a llevar acá, hombre Ya sé Opa Oiga, tío Ya está mejor Soplarle para adentro Y echarle la guayada Ay, que tiene Pero yo quiero batallar Va a llover otra vez para el carro Oiga, y eso es que nomás los fines de semana Los jueves, viernes Y esos días Nomás para que vayan a la escuela Los que van Ahí Mira Se la detengo Mala paja Mala paja Mira, la moto La está meando La está meando La mía de la moto ¡Vente! ¡Ah, que mejor! ¡No! ¡No! ¡No, wey! ¡No! ¡No tienen talento! ¿Estás de serio? ¿Me botaras un mangrajo de esto, wey? ¡Hasta vos, díganlo! ¡En el lomo, como quieras! ¡En el lomo si lo aguanta! ¡Pues si no! ¿En el lomo si lo aguanta entonces? ¡No! ¿No tienen talento, la neta? ¡No! ¡Aquí andan voliendo vergas! ¡Aquí andan voliendo vergas! ¡El mecanismo de agua! ¡El niño jugando! ¡Aquí va a tu infancia! ¡No! ¡Ah, siempre ven! ¡No quiero comer! ¡No quiero comer todavía! ¡Se me pasó con lo que leíste ayer! ¡Es que no, hijo! ¡Qué tono! ¡No! ¡Ahí están las bestias! ¡No guardas la estata que anda! ¿Y vamos a tener que ir a la comida aquella que está allá? ¡No! ¡Sí sale buen cocido! ¿Se perdía? ¡Ninca cocía lo bueno! ¡No, wey! Es que esas vacas... ¡Mira! ¡La está asustando! ¡La está asustando! ¡Esas vacas así son, wey! ¡No son gordas, wey! ¡Son flacas, wey! ¡Porque así está! ¡Para! ¡Para que vean, wey! ¡Le voy a sacar comida macizo! ¡Y vas a ver que no se va a llenar bien todos modos! ¡Como en este video! ¡No, no! ¡Pues si le voy a estar grabando videos a la gente! ¡Es que es donde tú misma crías, wey! ¡Es que le digan que las cosas para ir a mi dueño, pues! ¡Eh! ¡Yo estoy todo flaco, todo gargo! ¡Pues la vaca está allá! ¡Pero yo creo que es, wey! ¡Pero el macho! ¡El macho está allá en el mío! ¡El macho ahí está gordo! ¡Al rato voy a estar con mi macho, entonces! ¡Entendió! ¡A ver si no te dejan ahí algún día! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Necesitas hacer una bailación, chito! ¡Para que lo enseñes a la gente, wey! ¡Que no sé bailar, wey! ¡Pues por eso! ¡Nunca en mi vida he bailado! ¡Necesitas! ¡Para que me enseñes! Necesitas, que cuando llegues... ¡Jajaja! ¡Pues si no vas a ver! Cuando llegues a los 10.000... ¡Uuu! ¡De la chingada! ¡Como te apuntes! ¡Ay no! ¡No, no, no! La neta... ¡También tontos los dos! Oye, ¿crees que es donde saco? ¡Vamos a quitarle este para jugar también! ¡No! Le falta la vaca ahí... ¡No lo falta también! ¡Ay! Como era justo que te acornaron a la vaca allí irles a enojar y sacar el cuerdón, la cola, entonces que de gusto. Medioso. Pero muy sin traje tan fleve gente, la neta. Los que no han visto el canal de estos chavalos, mira. Agua, 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 agua. Ay, allá está otra manguera güey, por ahí güey. Ay, búsquelo. Ahí estaba la navaja. ¿Para que corte un pedazo de manguera? Sí, está lleno de goma. Oh, no diga. Según yo dije que no tenía. Pues no tiene. ¿Por eso? ¿A quién me robaría? Yo le doy un camarada y le robé un bote güey. ¿La goma? Pues con goma güey, lleno. Esa manguera es guay. Es de ley. Es de ley que cuando le ayudas a alguien a robarte un botecito de 50 gramos, dejo de pila. ¡Ve! ¡Ve! Sí le dan ganas de pendejearte güey, de veras. Ya me has robado güey, la manguera güey. A ver si ya está. ¿Cómo está haciendo calor? ¿A qué le va? ¿Para qué le pesta el botecito? Mira allá, se le cayó un mango güey. Yo quiero mango. No te pasas nomás en comer, piensa. Sí, sí, sí. Están bien vagos estos plebes. ¡Ve! ¡Ve! Son bien sin trato plebes, la neta. Sí, gente. Me mojó todo el brazo. No, porque ni que si no me han mojado todo el brazo. La cara, tu gente cayó, ¿no? Sí. No, no, no. ¿Qué le va a mojar a mí, pendejo? No güey, cálmate. Ay, cálmate. Este güey le tiene miedo al agua. Este le tiene miedo al agua. Cámate, güey. Ay, ya. Es bien miedoso. Cámate, por favor. Allá también hay aguacito en la tumba aquí, güey. Lo bueno es que mirad si hay agua. ¿Ve? Carga allí, güey. Para que le eches a él, güey. No, no, no. Mijo. ¡Órale, güey! Me mojaste a mí, ¿no? Fuera y grabar para allá, pero le quitan la comida a la vaca. Chavales, vayan a suscribirse al canal de estos viejones. El changelito y el chito, así los encuentran. Y así es la verga. Hijo de la verga. Echala, échala, échala, cabrón. Echala, échala. Ahora sí vas a regresar. Allá también hay, güey. Echala. Hijo de la verga. Echala, cabrón. Tú sabes. Echala, échala, échala para arriba. Para arriba, que le cae como lluvia. Oye, ¿cuándo vas? Como lluvia. También se entran estos chavalones, la neta. Ya. Cálmate. Cálmate. ¿Qué es serio? Ya están ahogando, chito, güey. Los piojos. Los piojos o las roñas acá, güey. ¿Cómo que las roñas? Ya, güey. Ya, güey. Piense vaca, no es apura. Frio grande. ¿Qué creen, gente? ¿Irán a engordar esta vaca? ¿Qué le tantean? Claro que no, que le acabo el agua metido, chito. Ya la levantamos. Ya gastaron más que las vacas. Ya, ya, ya. Se escondió. Agua es jodona, pero por eso le estamos dando comida. Eso sí, agarte. Échala allí, gente. Uf, no batallas nada. Bien, gente. ¿Está buena? ¿Y a esa bejerrita no le vas a dar comida? ¿A cuál es? A esa. Hay que darle. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Y si te digo una bejerrita? ¿Y si te digo una bejerrita? Sí. Si te digo una bejerrita, ¿ya no me echas agua? Sí. ¿O cómo? No, güey. No, güey. Casi llora. Casi llora, chito. ¿Qué es eso? 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 Está bien amarga el agua. ¿Le vende el toretillo aquel? ¿Cuál toro? Aquel. ¿Qué es eso? ¿Aquel chiquillo? ¿Aquí? No, de verdad. ¿El chiquillo no vende? ¿Lo capan y lo carnean? ¿Y el toro? ¿Lo estamos hablando de muy chiquito o de igual? Ah, el chiquillo ya de este. ¿Eh? El chiquillo ya de este. ¡Guay! ¿De tan teo yo? ¿Por qué no miras las puntadas que viene el güey? De lejos. ¿Por qué le estoy ni miedo al agua? Como luego dije, lo que se ve no se pregunta. Lo que no se pregunta es no se ve. De un winolo. De un winolo. Seco. Esperándote y nunca llegaste. Gigante y nunca llegaste. El chito ahora está en radio. Bueno gente, ya lo vieron otro en la oficina. Por ti sin que puntero. ¡Hombre loco! Es la pura pila, ¿no? Sí. Pero si no, ¿cuánto vale en las cajitas? Cabrón, el otro. La pura calcamonía valía 100 pesos. La calcamonía del King World o Next. ¿Cómo ya era? Ahí, pues, nos están viendo los que venden en estas cajitas. Son unos estafadores. La neta, ahí los dan bien caros. Sale más para comprar el radio que la pinche caja. Yo creo que es lo que vale de los radios ya. Más aparte la activada. No, es un chorro de dinero. Hombre, hombre, ¿para qué te digo? No, no. El niño, güey. Bien, amigo. Yo no te quiero pegar. Ay, ya, pinche. Está como un amigo que yo conozco. Ya que se acaba la vaca. Ahora. ¿Sí lo pegaste? Los piojos se acaban. Un poquito. No te digo. Un poquito, un respeto nomás. Un romano. Ajá. Por favor, que lo dijo la hormiga. Vamos a hacer en eso, güey. Quizá ahí no puedan monetizar el video, güey. Por causa de que están haciendo violencia allí. Eh, eso ya. Lo hice a su papá que le pegue. Porque me está ahorcado, güey. Ah, güey. Ah, güey. Les vendemos al changelito, gente. ¿Cuánto nos dan por él? Vale, todo. De verdad, sí. ¿Cuánto nos pueden dar por el plebí, güey? 50, ¿no? Se merecen mucho, güey. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Déjala, cabrón. No, pues, es de aquella. Esa vaca terminó la moto ahorita, güey. Qué bueno que lo lave. Que lo lave, pues, así. Pura buena suerte. ¿Qué? ¿Qué? Y nosotros no dijimos nada. Más bonitos, más bonitos. Chido. Más bonitos. Ya acabó. Apúrate, pendeja, que ya nos queremos ir. Ah, lo que ya lo cagaste, güey. Que coma el caldito. Yo no cago en nada. Ok. Vamos a colgar la... Vamos a colgar la cueta, gente, y para irnos ver los mochomos. No, no, no. Oh, oh, qué traigo, güey. Para ir, que habló chino mandarín. No, a ver, ahí nomás la carrerita. Grítale, si no andan ahí. ¡Mochomos! Sí, güey, está tontito, güey. La neta, fue el que le hizo falta de ácido fólico, como que no tomó bien mi tía, la mamá de él. En mis tiempos no existía esa mamá de él. Ay, sí, muy viejo, es de estar, cabrón, no es que no existió el pinche acido fólico. Ey, en mis tiempos, en mis tiempos, como si estuvieras tan viejo, güey. Esta vaca es la de Daniel, gente. De la ñata. Él le dejamos un traguito de jugo de... De maíz, con rastrojo. Aquí es como que queda nada chino, güey. Ven, güey, amárrala. Ay, la colega. Ah, qué diablo. Pinche aguajerón que está cayendo, ¿está cayendo niebla otra vez? ¿A poco sí? Ven, amárrala ahí. Vamos, pinche, no me paga tu traigo. Vamos al rato, vaca. Pártense bien. Váyanse a comer pasto seco. Vártan, yo no soy amado, soy odiado. Soy odiado. Hay que bajar en las motos hasta la carretera y ya checamos ayuda de carrerita. Bueno, vayas y conchitas. No, contigo, güey. Esta vaca es bien buena para dar leche. Conchita. ¿Cómo pinche, güey? ¿Qué si traen aquí pelo? Pues porque ya la ordeñaron, güey. Vamos a ver los mochomos, gente, en los árboles, ahora. ¿Tienes que mi moto se prende arriba? Sí. Esta es una vaca charlays. Vamos a ver los mochomos. ¿Qué es tu lado de estos aparatos? Ay, papá, si me vas a echar a matar. No, yo conozco la carretera. No, 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 no. Este güey venía a madre, güey. Venía a madre. ¿Este? Por favor, tú no ha frenado, güey. No, pues yo conozco la carretera. No, ya, ya va para arriba, pues ya. ¿Dónde no iríamos a matar aquí? Allá va. Si Dios quiere. Ahí vamos para abajo. Bueno, quién sabe, porque tenemos que armolar y vamos a armolar aquí a los bachaderitos. Vájame, güey. Parece que traes un camión, güey. Y se la quiere prender, la garra y aire. ¡Qué maldito! Ahora vamos a ir a ver los mochomos. Apuren, si no, es que nos vemos al rato. Vamos a ir a ver los mochomos y a ver qué rollo. Gente, en la mañana les había grabado un videllón. ¡Ay, güey, yo voy a subir ese maldito! Pero, ¿hay gente que iba para el cerro, chico? Iba para el cerro, lo estoy diciendo a la gente. Iba para el cerro y yo a juntar una... Hombre. Sí. Una bolilla que rayó mi tío Mayo. ¿Cuándo? Ayer la rayó. Sí. Y él está allá, él se quedó en el cerro, pues ahorita acaba de bajar. Y el último no les grabé porque como miré los guachos ya me veo ñañara. Hola, verga. ¿Qué traes? Hola, guachomito, ¿cómo estás? Ay, a ver. No, eso me pedo. Para comer a los paleras, güey. Y por eso ya no grabé, pues mejor andamos grabando ahorita. Mentira, mentira, gente, y me andamos grabando. ¿Cómo no? Ahí te vas a ver en el YouTube. Espera, 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 espera. Hombre, güey. ¿Eh? ¿Qué robando, robando? Fueron una palera. Fueron que está gorduchito, comer puro nopal. No, pal. Polera. Aquí no hay palera. No, palera. ¿Y qué vamos a ver? Los mochomos. ¿Qué no es domingo? Vamos a saludarlos. Es domingo. Es domingo. No, ¿qué es domingo? Es jueves. Es jueves. Este video lo estaré viendo mañana viernes. Es viernes. Es viernes. De februari. Hombre, hasta gringo ando saliendo ya. Es que no hay nada. Vámonos pa' todo. Es viernes. La señora le dice. Favore de reportación. El departamento de aquí. ¿Vaya, tío? Es más que fuiste vocero. Un pinche Walmart tú, güey. ¿Para allá? ¿Para dónde vamos a ir allá? No hay nada. No se acuerda. Aquí donde estaban comiendo este duronito. No hay nada. ¿Qué? Dijo el zapito. No, de verdad. Sí. No pueden ver meterte. ¿Cómo le gusta? No eran pantaloneros. Porque aquí vengo de la escuela y no. No, tío. No hay ni verga. No hay nada. No hay nada, güey. Nada dijo el zapito. La nori. Es un machomo que se manifieste. ¿Cómo le hace a la mamá, tío, güey? Un machomo. Ahí está uno, pero está muerto, güey. Los muertos también se pueden manifestar. Que van reviviendo, güey. No hay nada. No hay nada. No hay nada, güey. No hay nada. Pues pensaba que estaba congelado. Hay que dejar. Sin frío, ¿ahe? Es como, verga. ¿Qué haces no era? Traigo tres camarras. Venga, tío. Venga. Ya que sepan los guachapones. Así. Pero no se lo pegan porque es de pie. Ah, ¿qué traigo más? ¿Viste? Si tiras el pantalón. Tírame con el pantalón. A ver, yo no traigo para salir. No hay nada, güey. Ni que fueran pedo. Ay, me espiné. Ni que fueran pedo que me echara. No hagas pedo, güey. No te he jugado. A ver, esto se hace con los guachapones, gente. Lo agarra y se lo echa al pelado que está más cerquita. Allá hay mucho, güey. Te va a llenar solo allí, pendejo. No, pendejo. Ay, no, es bien sin trazar al chito. Vámonos, güey. Ahí quiero checar los guayabos ahora. ¿Cuál es guayabos? Allá. ¿Cómo pinche no? ¿Eso cómo se llama, Moira? Se habrá. Como yo soy un agente de ciudad, no sé cómo se llama. Sí, te creo. Se habrá la madre, güey. ¿Qué es? ¿Fuera el pedo? Yo ni sé. Es un árbol con bolitas. Para ver, vamos a chingar. A ver, cómo metílo. Un chorro te va a dar con eso, la verga. Qué verga. Qué verga. Te digo que el chito, el chito. La hace verguilla, güey. Ya nomás lo ataca uno y ya. Corre en caliente y la llama madre, güey. Cabrón, pues eres el más grande, güey. Aguante la culo, güey. Aunque quiera llevártelo, no sirve y la agarra. Baja la moto y aunque la quiera llevar, todo un chingado agarrero y no sirve. Baja, güey. A ver, que ahorita ve que no iba a pasar. Esa, el changelito, no hay una rechinadera por todos lados, pero después ya no lo deja barado. No, yo no he resina porque me metí al río. Mira, güey, no estaban yendo el maje. Yo creo que voy a tener que poner un reguiletazo. Mira, como mira el cerro. Sí, güey. Está cayendo. No, no es chile, güey. ¿El tuyo? No es chile. Es Monty, güey. Cabrón, pues también tienen derecho a comer, güey. No te creas, no. Sí, hay, de veras, güey. No, de veras, güey, hay que buscar la caja. ¿Ahí hasta abajo? No, va para... ¿A poco no te acuerdas de dónde viene? No, pendejo, es la de los muchomos. No, no, también viene para abajo. ¿Ahí quieres quedarte aquí o qué? No, para echarle el líquido. Ah, ya, ya. ¿Y de ver el líquido? Aquí va a ir. ¿Hay líquido? Sí. ¿Dónde? Ahí arriba quedó. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde va? No miro. Acá, señor. ¿Dónde va? No, son otros, güey. Son unos chingos. Son unos chingos. Eh, ve por ahí, allá está, güey. ¿Dónde adelante? Sí, allá está, en el puro pie del Durando. Corre. Pero no llega a nadie. Para irnos luego. Sí. ¿Cuál es el Durando? Allí está. ¿Dónde? Allí, allí. ¿Dónde? Allá, güey. ¿Pero cuál es el Durandos? No se conocen los Durandos, cabrón. ¿No? ¿Nomás uno está? Por ahí. ¡Ey, güey! ¡Cito! Te aviento el líquido y la hecha. ¿Qué está haciendo, güey? No, güey. ¿Para qué? Me voy a llenar de guachapores, güey. Hay un montón gente aquí. Hay guachapores, güey. Enseñense a abrir, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue de moto? No, güey. Pues si por eso no... Yo iba bien campante y para el cerro. Llevaba hasta lonche como si fuera mucho lo que iba a hacer. Y valió cierto, gente, y no fui. ¿Ya, güey? ¿No está viendo nada? Simón. Ya va a tomarme, este angelito. Y valió ché. Me debemos haber grabado antes. Sí, la neta, sí. Ahí está uno en el cheleto. Tiene cheleto, que yo me enyerbo. No, güey. ¿Tienes, pues, entonces? ¡Ven, petejo! ¿Cuál es? No, ven por ahí. ¿Cuál es? Estoy grabando, güey. ¿Por qué tienes? ¿Dónde te va, pues? No, no quiero ver. ¿Dónde está, lo miro? Qué guapo estoy, qué guapo. Échate un trago, a ver si les afecta a los mozones. Con aire ahí, güey. ¿Dónde está? Allí. Y el otro allá. Pero con poquito, ¿no? Porque es puro. Y el otro ahí está. Te digo, güey, que una vez una amiga, no voy a decir nombre, porque... Agüita. ¿Qué? Cuando yo estaba en la escondaria. Te cuenta, tú, una decepción amorosa, la muchacha, güey, era una indígena. Ajá. Y, pues, estaba bien decepcionada de la vida, güey. Se quiso enyerbada a la verga. Tomó un trago de gramosón, güey. Mamá le rugían las tripas, dije, pero no se murió a la verga. Allá anda todo bien. No, no, con el furadán es muy peligroso, ya pueden morir. Ya pueden morir. ¿Eh? ¿Sí, no? Sí, no. No, pero... Pues con el furadán es muy peligroso, ya pueden morir. No, pero mi respeto por la muchacha, pero qué pendejada, güey. Bueno, a ver, vamos a morir, güey. ¿Eh? Pues el monte nomás se seca. No, pero la vez que ni se seca bien, güey, queda todo rebrotado. Es para las vacas, güey. Vámonos para abajo. ¿Qué, güey? ¿Para qué sueltas el...? ¿De esto? Que no lo miren, que no estamos bajando. ¿Quieres un trago? Ah, no, güey. Huele como machito cuando no se baña, güey. Pero peor. No, chichito huele peor, pues. Esto no huele tan culero. Qué gusto de la paja, güey. Por favor, yo les enseño tabaco. Hay un guachapodero aquí. ¿Qué, chito? Cabrón. ¿Cómo no has venido a ayudarme a regalos, a limpiarlo? Ah, pero cuando haya guayabas no van a salir de aquí a nopales. Ya tiene un palito chiquito. Cuando haya guayabas ni vas a venir, cabrón. ¿Cómo digo? Ahorita no viene. Pero cuando haya. Vamos a las guayabas. ¿Qué? Alex y Flor, ibas y vamos a las guayabas. Te apachurra. Mira, ¿para qué lo sacaba? ¡Hombre, loco! Y luego los chingados estos melones. ¿Los melones? ¿Los melones? Sí, no le haya gentil a la vida. Me ha hecho un trago. Ya lo voy a acabar. Vamos a lo más. No, no se pasen de lanza. ¿Qué hay que decirlo así? No se lo peguen porque es de pie. ¿Y si se amarró? Pues borra. Le pegó una mano. ¿Está tejerio? ¿Está tejerio? ¿Piense igual a esa puerta? ¿Y si se amarró de pie? Oye, ¿por qué te la chamarras pierdes? ¿Por qué te la chamarras pierdes? No le pides. ¿Qué es la gorra? No, güey. ¿Pero qué va a haber? No se vaya a dar, mate. No se pegue. Voy a ver los mochones por ahí aquí. Esperemos, nos van a perder. Agosto yo me la paso. Ya sea en la ciudad un rancho. Aquí todavía no habíamos homo. Por no, ya no hay nada. Nada que hay. Ya si se lo acabaron. No hay nada se seca. Pero no hay nada. Parece que ya está raro. Ahí está, bueno. Este está viendo. Pero en buena chinga. Aquí todos los magueyes. Está bien. Por nada, pero qué chingona se mira la guayabera. Ahí están unos tontos huevones, gente. Siendo así tontos nomás. Son los más huevones del rancho, esos dos. La neta estoy. Ay, Sito. Sito. ¿Cuándo se puede dar esta madre, güey? Pero dicen que para que den fruto hasta en la entrada de agua. Me dijo, ¿qué me dijo? No me acuerdo. ¿Quién sabe? Yo no sé, la neta. Pero yo también tengo entendido que en este tiempo es cuando se puedan todos los árboles, todos. Yo como guayabas y de todo caminando mal, no porque yo tengo. Y luego los árbolitos que hay en el monte, ¿no? Andi, andi. Y es verdad que no los apodas. Bueno, que chingadas, nacieron solos. Está como en el video que fuimos a... En el que grabó Echangelito, ¿no? Guay. Pero ahí sí lo sembraron. Sí. Pero no lo puedan, güey. Y así ya está rompado ahí. Está porque está solo, pero ahí lo cuidan. Guay. No, no. Pero te digo. Cuando llueve, no más. Cuando llueve, ¿y está bien bonito? ¿Yo? No, en otros tiempos, ¿verdad que más chingos pones guayabas? Sí. Que vayan a ver tus videos cuando están comiendo guayabas arriba. El canal de Echangelito. No lo veo. Ay, güey. Me está remediando, pero como mujer. Como mujer. Pégale, pues. No hay que ir con la cara, mi hijo. Si tiene ganas de pegarle, pégale. Si me voy a pegar, ay. Ay. Están bien tontos. Qué rollo, chavalones. Para aquí la finalidad de este video. Ojalá les haya gustado. Yo me traje estos huevones. Estamos viendo los huevos. Sí, eso. También. El otro día me traje a los hermanos Alcalá. Ahora traigo estos chavalones. Sí, para que. Para que los conozcan a todos. Sí, la neta. No, no hay que estar en toda la parvada, porque además que quedemos gordos todos hechos bolas. Sí, le habrá que gustar el gordo. Si así. Si así, está en camu gordo, dije. Pero pues ni modo de lo que haces. Ah, dile, ah, dile. Estamos al tiro, chavalones. Muchas gracias por el apoyo. Ay, no, no. Yo cálculo por aquel lado. Saludote, ánimo. Gente, pues en este video también quiero mandar un saludón para mi compa Leonardo. Hasta Toluca, México. Un saludote, viejo. Bendiciones. Muchas gracias por su apoyo. Estamos al siguiente. Gracias.